Estamos de regreso en Cultura Radio Ritmo 96.5, calentando tus noches. Ahora le toca a Jamie Comas tenerlo en las manos. Buenas noches, delicioso. ¿Lo sientes? Claro que sí. Dale. Lo siento, lo veo, lo huelo. Ok. Señores, yo hoy me estaba haciendo las uñas y hubo una señora que en el salón estaba barriendo. Barriendo. Entonces, ella dijo una palabra maldicha. Dijo, arrecógelo pies. Arrecógelo, arrecógelo. Arrecógelo, arrecógelo. Te equivocaste porque maldecía. Arrecógelo, arrecógelo. Maldecía. 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 Ok, recógelo. Ok, ya entendí. Entonces, yo me quedé impactada. Entonces, hoy vamos a tocar cuáles son esas palabras maldichas por la población dominicana. Cinco. Cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Llámanos y dinos esas palabras maldecías del dominicano. Bayonesa con B larga. Sí, sí, sí. O sea, bayonesa. Yo encontré un delivery que lo escribía con B corta, ¿eh? Por lo menos en el español. Por lo menos, no, es por lo menos. Otra vez, no. V. Una muy conocida. V. Arrecuérdate. Arrecuérdate. Señor, por favor. Arrecuérdame. Ah, cuando van, dice, dice, yo voy por ahí. Ahí lo escriben H-A-Y. Sí, eso ya se llama escritura. Sí, ya es eso. Pero vamos a hablar de palabras maldichas. Palabras. Oye, murciégalo. Me dicen por aquí. Murciégalo, es verdad. Murciégalo. Enchufle. Enchufle. Enchufla. 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 Enchufla, lo lujo. ¿Qué es eso? Buenas. Dime una palabra maldecía por el dominicano. Semáforo. Celebro. Semáforo. Celebro. Ay, mi madre. Gracias. Celebro tu cumpleaños tan pronto. No, espérate. No hagamos el buen día de la canción porque en verdad la canción es celebro. Cerebro. Cerebro tu cumpleaños. Pero, Joan, por favor, no me confundas. Señores, le voy a decir algo que es como dicen los gringos, mind blowing, para que todos lo sepan. Hubieron no existe. Ah, hubieron. No sé, eso no existe. ¿Cómo se dice? Es hubo. Hubo. Porque hubo es impersonal. Por tanto, primero que me lo corrigen, yo mismo lo digo a veces. Sí, no mucho lo decimos. Por ejemplo, mi novio me corrige a cada rato que digo hubieron, pero hubieron, eso no existe. Hubo personas. Porque es que hubo personas, hubieron, el hubo no se personifica. Exacto. Buenas. Gracias por esa información. Buenas. ¿Halo? Hola. Dime, palabra maldecía por el dominicano. Pero en el tercer asistente. Oye, el perdón a Somali. Ajá. ¿Ah? A reempújame. A reempújame, ¿verdad? A reempújame. Pero supone que sí, empújame. A reempújame. Empújame, claro. ¿Soy usted, Somali? Sí, bueno. Gracias. En el acto íntimo, ya saben, no es a reempújamelo. Una. A reempújamelo. Eja. Eja. No es eja. Eja. Ay, sí. Eja. Señores, con la C. Ay, mira, yo voy para el salón para que me saquen las ejas. Ay, yo, mira, yo exploto cuando yo escucho eso. En verdad, lo de las ejas es que son cejas. Ajá. Son cejas. Yo lo supe como a mi 15 años, pues. No, y escucha, yo dije una vez, no, me voy a sacar las cejas. Y a mí me corrigieron. Te dijeron que no es cejas. Mi amor, la tipa me dijo con actitud, es eja. Y digo, yo está tomana, tú eres dura. Déjalo, qué estúpida. Buenas. 5-3-1-96-50. Estamos hablando aquí en Cultura Radio por Ritmo 96.5. Me dicen. De las palabras maldecías por el dominicano. Me dicen por aquí una muy, Dios mío, esa palabra es campo, campo. ¿Cuál? Jariñando. 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 Ah, yo lo digo. Está jariñando. Eso es de nuestros abuelos. Es Yobi, sí. Eso es de nuestros abuelos. Una palabra, está bien, pero. Porque no es harina que cae. Una palabra, una palabra. Ahí está cayendo unas harinas. Unas harinas. Una harinas. Una palabra muy común y está maldicha. Peo. La palabra peo no existe. No existe, es pedo. Es pedo. Es pedo. O flatulencia. O flatulencia. Cuéntame, una palabra maldecía por el dominicano. Bueno, tengo dos. Dime. Buenas noches. Buenas. Oiga. Y pues sí. Oiga, sí, es verdad, oiga. Oiga. Sí. Ah, una palabra que está incorrecta, que de nuevo me enteré, luego de mis 18 años. Ajá. No se dice primeramente. Se dice en primer lugar. En primer lugar. Pero, pero. Pero. Es tan. Espérate. Se escucha mal, realmente. Realmente se escucha mal. Señores, la RAE lo avala. Sí, la RAE la cadena de la lengua. Se dice primeramente, se dice segundamente, terceramente y todo. Cuartamente también. Mira. Contextivamente. Busquen los señores, se dice primeramente. No, eso sí, yo lo estudié, porque yo lo, yo lo leí. La cosa es que se escucha muy mal. Y la RAE la academia de la lengua está haciendo que la gente hable mal. Exacto. Lo que pasa, bueno, no mal, porque ellos son los que deciden que está bien y está mal. Sí, claro. Sí, pero. Pero, señores, la RAE la academia aprobó la palabra sobaco, aparentemente. Oye, eso. Existe, que es la axila o la cavidad abajo de la grajera. El sobaco. Lo que pasa es que ellos dicen, la gran mayoría de personas dicen la palabra así, vamos a aceptarlo. Claro, claro. Y una pregunta, señores, la palabra berija existe. Sí, yo creo que sí. Búcaro. Buenas. Cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Estamos hablando aquí de palabras maldecías por el dominicano. No existe. Diferencia. Diferencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cablecí la diferencia. Caballo, ¿qué es eso? Como caballo. O sea, animal. Ajá. Bestia, bestia. Señores, aprendamos a pronunciar los siguientes nombres. Gabriela, no Graviela. Sí, sí. Gabriela. Ay, 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 ay. O Gabriel, no Graviel. Claro, claro. Ahora, aparecen, aparecen nombres que se escriben. Que tal vez estén mal escritos. Hay que educar a la gente. Porque cuando lo fueron a declarar, pronunciaron así y lo escribieron. Buenas, palabra maldecía por el dominicano. Bayoneta. Bayoneta. Sí, esa fue la primera. Gracias, es verdad, es verdad. Oye, oye, otra palabra. Cachú. Cachú. No se dice cachú. Se dice ketchup. O salsa de tomate. Ah, pero. Y otra palabra que el dominicano dice de forma incorrecta. No es amet. E hijo de tu mai. Esa es lo que se dice. Joan, arrecuérdate. Niño. Arrecuérdate. Mira, Joan, arrecuérdate que mañana es sábado. Arrecuérdate. Arrecuérdate, señor. No, arrecuérdate, no. ¿Dónde estás, Eric? Una pregunta. ¿Dónde tú estabas? Porque eso es lo que acabamos de decir. Buenas, cuéntame. Sí, lo dije, lo dije. Ah, que estamos buscando aquí, estoy leyendo, eh. Dime. Vamos a lo del cachú. Bistec y mangú también tan maldicho. No, no, no. Porque una cosa es tú decir cachú y otra cosa es tú decir ketchup. No, papi, porque bistec es big steak y mangú es mangú. ¿En verdad bistec y bistec? No, mangú es mangú. Porque el mangú es mangú. Señores, los nombres propios no tienen reglas. Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué tú dices, papá? Espérate, déjame ver. Dale. Búscate la historia del mangú. Ay, ya viene con la mangú. Sí, sí. Men good. Pero ese de aquí. Señores, esos son, de nuevo, son nombres propios que se le asignaron a ciertas cosas. Exacto. Estamos hablando de palabras que sí existen y nosotros las cambiamos aquí. Como, por ejemplo, la palabra alargarto. ¿Qué dicen? Ay, mi madre. No es alargarto, es lagarto. Te voy a aceptar a la L porque somos elecistas, ¿verdad? Lagarto, te lo voy a aceptar, pero no alargarto. Yo decía alargarto cuando muchachas. Yo también. En el campo una, peor. 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 Es peor, peor, madre. Me fue peor. Una pregunta que significa apota. Eso es adrede. Ajá, exacto. Ok, buenas. Eso es de maldad. Cuéntame. Sí, buenas. Mira, lo que estaba diciendo el pana de cachú y steng, esos son extranjeristas. Exactamente. Exacto, diablo. Ay, concho, les digo. Eso no tienen locución. ¿Ven cómo se pronuncia en el idioma al cual fueron traspasados? Exacto. Completamente válido. Gracias. Igual como dicen, Dike, parquearse, que viene del inglés de parking, pero lo adecuado sería, creo que es aparcar. Aparcar. Aparcar o estacionar. O estacionarse. Otro. Mira, está lleno de esa línea. Plateado, no es plateado. Sí, es verdad. Plateado. Y uno lo dice sin darse cuenta de plateado. Sí, es que inocentemente dicen, ay, plateado. Es que imagínate. Ah, pero. Oye, está buena. Dame esta llamada. Buenas. Trompón. 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 Diablo, sí. Pero trompón aplícanos. Pero trompón. Un trompón, ay. Trompón. ¿Qué digo? Golpe. Buenas. Aló. Hello. No te escuchas. Buenas. Sí, ese que estaba llamando estaba en drogado. Palabra mal de sí. Señora, no es el drogado que se dice, es drogado. Buenas. Agualá. Agualá. Ay, mi madre. ¿Y dónde? ¿De dónde utilizan eso? Agualá. En todo lado. En todo lado. En la canción de Gualiguerra. Agualá que lleve a la cárcel. Y sabe qué más. Ah, ojalá que. Señores, no se dice ni han así. 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 Ese han, ¿qué significa? El de la leyenda. Eso es lo que necesita. Ah, catálogo. Es catálogo. Dicen catálogo. Y es catálogo. Y dicen catálogo. Yo lo estoy diciendo. Ah, catálogo. No, catálogo. La gente dice catálogo. No me sale. Y es catálogo. Buenas. Palabra maldecía por el dominicano. 531-9650. Cuéntame. Coño, dice maldecía. Yo te quiero corregir. Yo sé. 531-9650. ¿Cuáles son esas palabras maldichas por el dominicano? Sí, gracias. Buenas. Señores, la palabra harto. Harto. Es harto. Por favor. Es harto. Y halal tampoco. No es halal. Sí, gracias. Gracias, mi amor. Voy a decir algo. Yo sé que es harto. Pero cuando tú dices. Coño, me tienes harto. Suena bello. Eso le da un plazazón. Buenas. Cuéntame. Tienes harto. Palabra maldicha por el dominicano. Hello. Hello. Hey, mi te amo. Igual, mi reina. Señores. Yo no sé si te lo dijeron, pero a veces cuando la gente dice apotar es apostar. Dice, ¿tú quieres apotar? Ah, sí. ¿Tú quieres apotar? Tú quieres apotar. Es verdad, mi amor. Gracias. Señores, la palabra proveído no existe. Sí. Es provisto. Provisto. Buenas. Tengo una por aquí. Ah. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Cuánta? Guayo. Guayo. ¿El qué? ¿El qué? Guayo. Guayo, guayo, guayo. ¿Cómo se dice? Guayo. Eso es, cuando se falla el queso, es rayador, se dice. Rayador. Ah, ya, gracias. Mira, emprétame el carro tuyo mañana. Emprétame. No, señor, emprétame no. Préstame. Joder. Me dicen por aquí, me ahogo. Me ahogo. Ay, Dios mío, mira. Se ahogo. Se ahogo. Se ahogo. Se ahogo en el río ahí en la toma. Ay, señores. De verdad, es tan mal pronunciada, pero es que son... Es ray. Es ray. O sea, es como... O sea, son dominicanos. Es como que tú le tienes cariño a esas palabras. ¿Cómo se llama cuando tú comes mucho, que tú sientes como que te ahogas? Me añugué. Ajito. Me añugué. Me añugué. Me atoré. Es anugar, creo que es. Anugar. Creo que es anugar. Me atoré. Estoy atorado. Usted como conocido, conoció todo el tema. La perpejía no existe. Perpejía. Buenas. Una perpejía no existe. 531-9650. Últimas llamadas. Buenas. Buenas. Dime, cuéntame. Sí, te añugás. Emplanada. Emplanada. Emplanada, sí. Y no vemos la emplanada. Llegamos un bailecito. Señores, añugar. Añugar. ¿La aceptaron? La RAE la tiene. ¿La RAE la tiene? Ajá. Ah, pero está así. Tenemos que sentarnos. Atragantarse. Hay que sentarse. Yo espero que uno escuche en los videos de Rocha y las canciones, porque ahorita agregan todas las palabras que ellos inventan, Luluanos, y las agregan en la RAE. Buenas, cuéntame. Esa fue la última. Última llamada. Llamen ahora. 531-9650. Palabra maldecía por el dominicano. Ay, verdad. Ese niño tiene un trastorno. Es trastorno. Un trastorno. Un trastorno tiene el muchacho. Buenas, cuéntame. Última llamada. No sé si dijeron él. Ellos hay. Ah, ellos hay. Ellos hay. Señores, el ello no existe. Ellos hay. Ellos hay. Hubieron. Hubieron. Sí, hubo. Gracias. Buenas. Me dejó pasar ya. Buenas. Hedor. 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 Sí, tú si hiedes, Somal. Tú si hiedes. Se utiliza mucho Dende que yo. Dende. Ay, Dende. Dende. Dende que yo. Estamos cortando. O sea, estamos quitando letras a la palabra. Estábamos. Estábamos. No, estábamos. Estábamos. Como que comíamos. Estábamos. ¿Eso se llama? ¿Tú dijiste el otro día? Dominicanismos. No, no, no. Que están como siendo. En fin. Suéltame. Yo entiendo que también la palabra que hay que cambiar en vez de decir teoteo es vagina. ¿Por qué le decimos teoteo? Sí. ¿Qué es lo que teoteo? Te. Ah. ¡Oh! 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 ¡Oh!